Verá que juega para matar, era largo el envío, cortaba bien Marichal, la pelota que viene hacia adelante ahora para Ocampo, ganando en velocidad por la derecha, Ocampo que le pone velocidad, se va de Gómez, lucha solo Ocampo, no aparece Armando Méndez, ahí tiene que frenarse, se mueve Vergesio, viene el pase para él, Vergesio en el punto penal, la tiene Vergesio, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Cuándo no! Vergesio se le había escapado una, pero iba a tener otra y esa iba a quedar dentro del arco y así ocurrió, buena asistencia, un pase bárbaro, Ocampo que esperó que se posicionara el 9, se la puso por arriba y la definición del capitán tricolor para poner arriba Nacional, pasa a ganarlo el tricolor Nacional, ¡1! ¡Argentino, 0! ¡Golazo! ¡De Cololo! Es excepcional, lo de Ocampo y lo de Vergesio, los dos es una jugada para pasarla en los clubes de báil fútbol, Ocampo por el pase, pero Vergesio se lo marca, Vergesio primero viene cerca de Ocampo, se da cuenta que no, arrastra la marca, se lo lleva al marcador de Argentinos Juniors y después el pase de Ocampo es milimétrico, por eso da Alessandro en el festejo que tiene para abrazar a Vergesio y tiene para abrazar a Ocampo, va a abrazar a Ocampo porque sabe claramente que fue el generador de la jugada, notable por Vergesio, tuvo una, dos, no había podido y la tercera fue la vencida. Fútbol por Carverna. Da Alessandro para Leandro Fernández que manda al centro, el golpe de cabeza de Macalic, pero Ocampo al arco, ¡Gol! Gol de Nacional, Prager Ocampo, cazó la volea en la media luna, la pelota pasó entre varias piernas, el arquero descolocado no sabía para dónde ir y Nacional liquida el partido, Ocampo y el 2 a 0 tricolor. Golazo de Cololo. Es mucho más difícil de lo que lo hizo parecer Brian Ocampo, más allá de que aparece un rebote que termina descolocando a Lucas Chávez, pero la forma en que ve bajar el balón, aprieta la bola, le da de volea, es una jugada muy difícil de poder hacer, como gesto técnico es excepcional lo de Ocampo, no tengo la menor duda, es el jugador del partido y aparece un jugador que está absolutamente encendido. Fútbol por Carverna. Fútbol por Carverna.